qué onda granvilianos de mi canal yo soy bowser ya saben el macho alfa gamer bueno granvilianos ya se cumplió seis años desde que se lanzó por primera vez el xbox one que aquí lo tengo por cierto voy a dejar el link en la descripción cuando hice el unboxing en el 2013 era de noche porque antes se lanzaban a medianoche todas estas ondas en gamestop la compré en gamestop llegué a la casa hice un vídeo con mi tablet de tres pixeles si no me equivoco voy a mostrar ahorita un mini clip pero también voy a dejar el vídeo el link en la descripción de todo el vídeo para que se burlen y se mueran de la risa qué ridículo yo pensaba que todo mundo iba a ver mi vídeo y que iba a llegar a 100.000 subs y que creen seis años después aún no llego a 100.000 subs pero estoy cerca mío estamos cerca ya lo siento ya lo siento pero bueno voy a mostrar un clip ahorita hey que onda amigos el momento que han estado esperando todos estos siete años el unboxing del xbox one day one edition xbox one edición día uno eh junto con estos cuatro juegazos espero que sigan aquí espero que no se hayan espantado espero que no se gana verdad arrepentido y le hagan el clic para de suscribirse a mi canal pero aquí está la misma caja la misma caja todavía tengo el kinect que por cierto ya me di cuenta que está aquí adentro por estar repesada también tengo todavía el logro del día uno muy muy cochino que lo tengo aquí porque mi madre lo tiró la basura pensando que era basura pero creo que sigue siendo basura pero para mí es parte de mi colección dice gracias por ser parte de ti de igual aquí dice verdad que está el código que puesto los este código los caneadas en el kinect y te daba ese logro que solamente se lo dan a los que tienen esta edición del día 1 ya no la tengo pero ya bueno y ahora tengo dos xbox ones que viene siendo el del gears of war 4 el s y el puesto que aquí está el control y el del gears of war 5 el xbox one x y también mis hijas tienen uno cada uno entonces tengo en realidad tengo cuatro xbox ones verdad pero éste aún sí ya son seis años que se pasaron súper rápido si tenía razón aquí está aquí está aquí está nomás aquí adentro guardadito se parece un poquito como el wall y no se parece ahorita que lo mira al wall y ya saben el de pixar pero no puedo creerlo o sea inicié mi canal se puede decir en el 2013 pero no lo empecé a tomar en serio como hasta el 2015 ha sido un viaje muy largo han pasado muchas cosas en el xbox one aún conservo tres de los cuatro juegos con los que lo compré el assassin's creed ahí está verdad el dead rising 3 edición día 1 buenísimo mi favorito dead rising y el rise son of wrong que también muy buen juego en ese tiempo para mí si era como un 8.5 pero ahorita ya es como un 6 porque hay mucho mucho más buenos pero están bien para yo se los recomiendo muy muy buenos tan buenos que están estos juegos que los compré dos veces compré el rise y el del rising 3 a a 13 3 2 veces y para darle más amor a xbox me sobró un dinerito y también lo compré con el color to the ghost pero me enoje tanto con ese juego no me gustó para nada entonces mejor lo vení entonces de los cuatro aún conservo estos tres juegos que fueron de lanzamiento yo amo xbox amigos lo amo planeo hacer un vídeo de cómo fue que me enamoré de esta consola de xbox pero todo trato de comprar de xbox one aquí está la gorra de cuphead hasta mi cartera es de xbox verdad todo 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 lo que tengo es de xbox claro también tengo las otras consolas pero yo soy más de xbox porque xbox hace videojuegos muy cochinos muy violentos como los de gears of war yo amo todo lo que tiene que ver con gears of war estoy todos los días jugando el gears of war 5 todos los días le doy lo amo tengo las lances la retro lancer y la lancer dorada de gears of war también que voy a mostrar ahorita aquí unos clips para que lo miren entonces para mí el xbox sigue siendo la mejor consola en la que de la que tiene mejor servicio el la que tiene mejor servicio cliente también tiene el mejor control hay menos lag en los videojuegos en las partidas cuando estás en línea jugando hay menos lag todo eso el aparte es una consola americana amigos hay un por trivia por si usted no saben si no saben de dónde saco toda esta hermosura estos looks que yo tengo yo soy mitad estadounidense mi padre es estadounidense 100% verdad es un gringo cara de queso puro y mi mamá es 100% mexicana entonces si un día se se pregunta qué pasaría es una estadounidense mexicana tienen un hijo pues va a salir con como yo como un dios de los del 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 olimpos pero bueno disculpa si están decepcionados por si un día pensaron que iba a salir algo mejor pero bueno esto lo que soy y estoy muy contento con lo que soy ahorita verdad entonces muy feliz han pasado muchas cosas no todos los años han sido buenos para el box han pasado muchas cosas que no me han agradado a mí y al público por eso no no ganó la guerra de consolas esta generación pero tengo esperanza que cuando salga el xbox garlic el siguiente año se van a poner mejor las cosas lo bueno que ahorita el xbox one x sigue siendo la consola más poderosa ahorita cuando juego de star wars y era el orden caído se ve increíble en 4k muchos juegos los juegos en 4k en el el gears or 5 está en 4k 60 por segundo en línea se ve hermosísimo y si han pasado muchas cosas he tenido buenas experiencias me acuerdo cuando salió el titan fall verdad que primero salió para el para el xbox one también compré la edición coleccionista de esa que viene en titán así grandotote entonces ahí donde tengo toda mi información ahí donde yo soy un mini celebridad camaradas en el xbox one tengo más de ocho mil seguidores en xbox one me mandan infinidad de mensajes que no les puedo contestar a todos porque muchos me usan como soporte técnico bowser que control compro que juego me recomiendas bowser mi xbox no aprende que hago no sé no soy técnico pero muchas gracias a todos ustedes ahí también ya engrandecí mi clan mi clan bema los bowser machos alfa gamers ahí estamos dándole duro todos tienen este bowser al final está mi consentido meleatix bowser está gold star bowser está majestic bowser el hero bowser disculpa si se me olvidan algunos de ustedes pero bueno muchos bowser es que ya están en mi clan y lo amo los amo cada uno de ustedes muchas gracias son como si fueran mis pupilas yo los guío yo los cuido los aconsejo y no cualquiera entra al clan eso sí da per da per bowser saludo da per bowser también verdad locos mi hermano mi propio hermano se me está aliviando locos bowser ha de haber estado nombre ya me imagino en el celular déjale escribo este pinche gordo locos te amo con sorry no te mencioné antes mi propio hermano que feo caso pero bueno lo bueno que todavía trabaja y hay suficiente jugo en este cerebro para acordarme de todos ustedes y esta otra cosa muy importante ya tengo más de 156 mil no 256 mil gamers core puntos logros en total en xbox ya sea el xbox 360 el xbox one o sea cuando yo adquirí el xbox one por primera vez yo tenía como 90 y como 196 mil gamers core ahora tengo 256 mil de hecho tengo un vídeo cuando llegué a 100 mil gamers core por primera vez no subí a veces hubo que ahorita no un clip pero un vídeo cuando llegué a los 100 mil verdad este gamers core ahora quiere decir que ya ha aumentado con más o menos como 160 mil gamers core en seis años es bastante es dedicación tienes que invertirle tiempo tienes que invertirle dinero porque los juegos no son gratis si es pesado pero a mí me gusta los logros son muy importantes porque porque te dan prestigio te dan categoría te diferencian los demás changos verdad entonces bueno aunque hay unos que se dedican a agarrar logros de puro juego del gears of war o de todos los logros de halo entonces a mí respeto sus camaradas mis respetos todos los que tienen los logros de del gears of war 1 2 3 4 judgment y 5 mis respetos para esos camaradas son otro nivel aún más que yo y todos los que tienen los logros de todos los juegos de halo desde los xbox 360 hasta el master chief collection se merecen un aplauso y tienen toda mi admiración pero bueno yo tengo bastantes gamers core me encanta me gusta cuando alguien ve mi perfil dice a la bestia muchos se preguntan eres el verdadero bowser eres el de youtube y lo único que tienen que hacer es meterse a mi perfil y dicen este es nadie con esos logros va a cambiarse de nombre nomás por nomás no entonces yo soy el verdadero magista bowser en xbox one por cierto búsquenme en xbox one como magista bowser y eso fue todo por el vídeo de hoy amo xbox los amo ustedes xbox hizo lo que hizo que creciera mi canal gracias a los controles elite del gears of war 4 los astro a 50 de 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 xbox one los controles también todos los controles elite todos los controles de xbox one mi vídeo que tiene como 750 mil visitas de los mejores los ocho mejores accesorios del xbox one y el xbox one x ese vídeo también me levantó mucho entonces él me ha ayudado yo he ayudado a xbox y xbox me ha ayudado a mí los dos mutualmente porque como me ha ayudado pues me mandan ahí dinerito de youtube que es más seguro a lo mejor viene de ellos verdad y ojalá un día me reconocen como uno de los más grandes fans de xbox ojalá xbox méxico un día me mande un mensajito por ahí bowser qué onda te vamos a recomendar ojalá se vale soñar si no pues vamos a tener que llegar a los 100 mil suscriptores solos lo he hecho solo claro con el apoyo de mis amigos pero a ver qué pasa en el futuro siempre voy a amar esta franquicia amo xbox one xbox me ama a mí y eso es lo que importa verdad que que apoyes tu pasión y que sigas tu pasión entonces amigos acuérdense que la vida es un juego la vida es como un videojuego y más que todo recuerden controla tu vida